Y bueno, lo que venimos ahora a proponer como una iniciativa que se va a ir formalizando en los próximos meses es justamente una manera de premiar esos desarrollos académicos que hacen también puente con el desarrollo económico de nuestro país. Como Vicente dijo, este es un concurso que busca reconocer el trabajo de las y los estudiantes de las universidades argentinas. Esta es la primera edición de un concurso que va a ser anual, que vamos a reconocer cada año a las mejores tesis de grado, de maestría y de doctorado, los dos niveles de posgrado académicos que se cursan en las universidades. Entonces, vamos a elegir, empezar a trabajar con un conjunto de especialidades de ingeniería que están alineadas con las verticales de negocios de INVAP. Así que inicialmente vamos a reconocer tesis en ingeniería nuclear, mecánica, electrónica, telecomunicaciones, electromecánica, materiales, química, aeroespacial, mecatrónica, aeronáutica, industrial e informática de todas las universidades públicas y privadas del país. Las personas que se pueden presentar son las y los estudiantes argentinas, argentinos o extranjeros que cursan en nuestras universidades, en cualquiera de estos tres grados. Lo que sí pedimos es que, como dijo Vicente, estamos buscando reconocer ese puente entre el conocimiento y el desarrollo. Entonces, las tesis que vamos a recibir para este concurso, que vamos a aceptar para el concurso, son tesis con aplicación práctica. No vamos a tesis teórica, que entendemos que son necesarias y son importantes, pero justamente lo que queremos es reconocer ese puente entre el conocimiento y el desarrollo social y económico de nuestro país. Así que vamos a ir a tesis con aplicación práctica. El cronograma para el concurso arranca en marzo del 2023. Ahí vamos a abrir la recepción de tesis. Hasta el 31 de mayo de 2023, el Día de la Energía Atómica y el Día de la Comisión Nacional de Energía Atómica también, va a haber un jurado mixto con participantes del mundo empresarial y del mundo académico que va a realizar la evaluación entre los meses de junio y de julio de 2023. El 31 de julio de 2023 vamos a anunciar las y los ganadores del concurso y el 1 de septiembre va a ser la premiación a Can Bariloche.